Hasta los videos anteriores habíamos construido lo que son las API para escribir información en la tabla dentro del MySQL. La primera API que se construyó fue la de unidades, la otra que se construyó fue la de productos y usted va a elaborar la API para las categorías. Ese ya es trabajo suyo. En este video voy a elaborar ya lo que es la aplicación con VueGS. VueGS es una web app lo que vamos a realizar. Y en este caso vamos a valernos no solamente de las instancias de VueGS sino que también vamos a valernos de una librería que es Toaster que ya la vamos a conocer. Evidentemente ocupamos Axios para hacer las peticiones. Promesas basadas en HTTP para el lado del cliente. Y también vamos a usar en este caso lo que es VueGS. Comienzo entonces. Yo ya tengo activo en la aplicación Sound, en el servidor Apache. Además, para ir viendo lo que tengo, lo que va ocurriendo. Cosa que no debería de tener ya activo el Workbench porque ya sabemos que la API funciona. Entonces, voy a ir acá, vamos a duplicar este archivo, lo vamos a copiar y lo voy a pegar aquí mismo. Entonces, le vamos a cambiar el nombre y el nombre va a ser unidades y será de tipo del archivo HTML. Vamos a ampliar un poquito la letra. De paso, activar esta herramienta. Y como siempre, yo recomiendo que abran los archivos de esta manera. Localhost, diagonalistas, compras. Ahorita me sale de esta manera porque yo no tengo ningún archivo index. Entonces, voy a abrir el archivo de la plantilla. Plantilla.html Ajá. ¿Qué está pasando acá? Ah, es que tengo desactivado la internet y por eso no me está cargando los archivos CDN. Entonces, ya cargó el internet. Vuelvo a recargar la página y aquí ya me está cargando. A la plantilla, lo único que yo le hice fue agregar este texto. Donde antes decía, hola mundo, ahora le agregué este texto. Y nótese, por favor, aquí en la parte de arriba el archivo que he cargado lo he hecho desde el llamado a localhost. No he abierto con doble clic ningún archivo. Voy a ir a la sección del párrafo que agregué en la plantilla. Mire. Este es. Presiono al Z para que mientras doy estas explicaciones usted pueda hacer bien una captura de pantalla o pausa el video y puede ir a escribir ese texto. Ok. Entonces, a este archivo de plantilla voy a ir a escribirle acá. En primer lugar, en la sección del nav vamos a cambiar algunos atributos aquí. Por ejemplo, yo ya le tengo escrito, miren. Aquí ya muere ahorita el archivo unidades pero todavía no tengo creado el archivo categorías aquí ya estaba llamando el archivo de productos pero estos archivos no existen guardo cambios tengo que ir a hacer estos cambios también en el archivo de unidades porque el archivo fue duplicado de aquí mismo entonces este no existe este no existe usted preguntará ¿pero por qué también en unidad de medida le cambié el href al símbolo de numeral? Porque no va a cargar ninguna página por esa razón entonces guardo cambios y voy a cerrar esto acá ahorita si yo hago clic aquí recargo la página hago clic en configuración y hago clic en unidades de medida aquí arriba me cambio y dice ahora unidades.html me está cargando lo mismo porque eso es lo que tenemos nosotros hasta este momento sin embargo como ya no hay nada que hacer en la sección header puedo contraer y voy a ir a quitar lo que es este h1 porque aquí con este párrafo porque aquí es donde yo voy a ir a escribir la primera parte para ello entonces voy a ir a a la página de los hackerstems.com diagonal hoja de trucos de Bustrad y voy a ir a traer lo que son una serie de tablas la tabla que yo suelo usar es la tabla striped le llaman que tiene este método o ese comportamiento de que cada fila va cambiando en algún momento copiamos este html entonces y lo pego acá y además vamos a escribir aquí table guión hover esto me va a permitir por ejemplo cuando yo recargue acá mi página y cuando yo señale con el mouse miren con que yo señale un campo se señala toda la fila muy bien entonces vamos a agregar aquí por ejemplo en este tejer vamos a agregar un class y vamos a decir bg guión primary y le voy a colocar también un text white para que lo vea de esta manera vamos a reducirle un poquito aquí esto en 3 guardo cambios recargo ahí está mejorcito muy bien entonces lo que nosotros vamos a mostrar en esta parte ya empiezo a editar algunas cosas vamos a cambiar acá me faltó traer creo que aquí no debía haber cambiado esto me equivoqué le ofrezco una disculpa voy a ir a borrar esto de acá guardo cambios porque me hace falta un card son las tarjetas entonces aquí están los cards y voy a ir a traer una tarjeta con encabezado que es esta esta es la que normalmente solemos usar la copiamos y aquí antes del table lo voy a pegar este lo borramos y voy a traer este h4 para la parte de arriba guardo cambios antes de guardar cambios también voy a contraer la tabla y la voy a traer a esta sección del card body borro esta parte de abajo guardo cambios vamos a ir a ver nuestra página recargamos y aquí la tenemos entonces a este sí a esta parte del card header vamos a escribirle bg-primary y le vamos a decir text wide y le vamos a decir acá por ejemplo lista de unidades de medida disponibles y acá entonces la primera columna será la columna de las acciones la segunda columna será la columna donde va el nombre de la unidad de medida y vamos a agregar aquí una clase que va a ser w25 que solo abarque un ancho del 25% y esta va a ser una clase del w-75 que abarque el resto entonces esta celda no se ocupa y borraremos esta segunda fila guardo cambios recargo la página y así nos va quedando hasta ahorita a nosotros nuestro nuestra edición entonces en esta sección de acá vamos a colocar nosotros lo que es un botón botón punto btn guión perdón punto btn guión primary entonces lo estamos dejando ya allí y le voy a decir además de eso que flote hacia la derecha y le vamos a escribir por ejemplo aquí nueva unidad guardo cambios recargo se está viendo aquí en este lado entonces creo que esto se me está confundiendo con este este que tenemos acá podemos quitar este color que nosotros tenemos y en vez de que sea este color azul le voy a colocar mejor un text primary recargamos y nos queda de esta manera bien entonces aquí me hace falta algo vamos a ir a traerlo de la sección del header quiero que cuando el usuario ingrese pueda ver también lo que es el la reglita allí para que sepa que está trabajando con las unidades de medida recargamos vamos a hacer un arreglo acá control WX dentro de este H4 miren pego aquí esto bajo el cierre del H4 y voy a traer el botón y lo voy a también insertar ahí adentro porque miren uno dos tres elementos todos disparejos y ahora sí está todo donde tiene que aparecer muy bien entonces hasta ahorita nosotros solo hemos diseñado esa parte vamos a a tratar ahora de de diseñar lo que son los llamados el primer llamado que en este caso sería el de la lectura que cuando la página cargue se muestren los registros que hasta ese momento existen entonces vamos a